Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Vemos a otro tema. Esta mañana Ignacio Ambrís fue presentado oficialmente como el nuevo director técnico de las Águilas de la América, sustituyendo a Gustavo Matosas, su equipo de trabajo estará conformado por Turrubiates, por Edgar Solano, por Gerardo Esquivel. El estratega estuvo acompañado del acto por el presidente deportivo Ricardo Peláez, quien confirmó que si hay un acuerdo para los próximos dos años, cabe destacar que se debe conocer que Cristian Pellirano se encuentra dentro de la lista de transferibles. Sí, mira, creo que listo, súper listo estoy. La ilusión que tengo no me la puede quitar nadie. Desconfianza es normal, todos seres humanos tenemos desconfianza cuando no hay algo nuevo. Yo la verdad en ese aspecto estoy muy tranquilo. Vengo a trabajar, vengo a hacerlo con mucha humildad, con mucho trabajo, que son dos palabras que siempre las traigo conmigo. Y también te entiendo que los resultados por ahí no son los adecuados, pero tengo la ilusión de que América me pueda brindar la oportunidad de ser campeón. Ustedes me conocen, equipo con mucho orden, con mucha intensidad en la recuperación de la pelota, con mucho equilibrio. No muchas veces por atacar tanto puedes lograr ganar partidos, y luego lo ves en las liguillas. Yo creo que el equipo sí te puede asegurar que vas a ver a qué va a jugar. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y sigue toda la información de tu deporte y de tu equipo favorito. Empieza ahora dándole clic a estos videos. ¡Gracias!